Hola, bienvenidos a mi cocina rápida. El día de hoy vamos a preparar estas salchichas cocteleras al chipotle. Lo que vamos a utilizar pues van a ser salchichas cocteleras, son estas que son pequeñitas, si no puedes conseguirlas utiliza las normales y pártelas en trocitos. También vamos a utilizar media cebolla mediana y la vamos a cortar en medias lunas, unos 3 chiles chipotle en adobo o al gusto, una taza de ketchup y también vamos a utilizar unas 3 cucharadas de cilantro fresco picado, un poquito de aceite y sal y pimienta al gusto. Para comenzar vamos a preparar la salsa, para esto lo único que tienes que hacer es poner la ketchup o el ketchup como ustedes lo conozcan y los chiles chipotle en un procesador de alimentos o en una licuadora hasta que se haga una pastita, una salsa como la puedes ver ahí. Si te cuesta un poquito de trabajo le puedes poner un poquito de agua para que se muela mejor. Ahora vas a poner a calentar un sartén a fuego medio, le vas a poner un poquito de aceite y vas a poner a freír la cebolla. Cuando ya se suavicen un poco vas a agregar las salchichas y también vas a dejar que se frían por un par de minutos, solamente hasta que queden un poquito doraditas. Ahora vas a agregar la salsa y vas a mezclar todo muy bien. Un tip que te doy es de que si te gusta el sabor a ajo le puedes agregar uno o dos dientecitos a la salsa para que todo se muela, pero bueno si no te gusta o lo quieres omitir como yo lo puedes hacer, de todas maneras el sabor queda muy rico. Y bueno al momento de que estés mezclando la salsa con las salchichas, si notas de que está demasiado espeso le puedes poner un poquito de agua, solamente unas cucharaditas para que bueno pues todo se mezcle mejor. Lo vas a dejar allí a fuego medio por unos 3 a 5 minutitos o hasta que veas de que ya las salchichas están bien bañadas y la salsa está espesa. Recuerda que también es importante sazonar a tu gusto con sal y con pimienta. Y ahora solo queda servirlas, por lo regular a mi me gusta hacerlo en un plato y ponerlo en el centro de la mesa y ya nada más pongo palillos para que cada quien agarre al momento de botanear. Y bueno si le quieres dar un toquecito extra para que se vean mejor no se te olvide ponerles el cilantro picadito encima. Y como puedes ver esta botana es muy sencilla, es muy económica y es muy rápida y te aseguro que si lo preparas en alguna fiesta o reunión va a ser un éxito. Espero que les haya gustado esta receta y si te gustó ya sabes dale me gusta, comparte el video. Si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas, recuerda es completamente gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.